Hola, hoy estoy aquí sobre el terreno probando este telescopio Suboni SV406P. Es un modelo de alta gama con grandes prestaciones. Así que si queréis saber más detalles no os perdáis el vídeo que viene a continuación. Como os había dicho, este telescopio es de la gama alta. Ya solo tenemos que ver los detalles que tiene la funda para comprobar que esto es así. Primero vemos que tiene aquí una tapadera para tapar el lente. Además de esta tapadera también tiene esta otra tapa de goma que nos protege el lente aunque no le pongamos la funda. En la parte de atrás, este capuchón nos va a proteger el ocular. Que a la vez también está protegido con este trocito de funda que se puede abrir aflojando este cordón. Aflojando esto vamos a tener acceso al ocular para poder regular el zoom y también poder regular el ocular. En la parte de aquí tenemos acceso al aro de enfoque. El aro de enfoque además tiene un segundo aro para un enfoque más fino y preciso. Como podemos ver lo tengo colocado en un trípode y tampoco es necesario retirar la funda para colocarlo en un trípode. Ya que tiene una apertura precisamente para eso. Además de tener las correas de transporte que podemos quitar. Si es necesario retirar la funda lo podemos hacer también de forma fácil utilizando esta cremallera. Así que visto esto en primera instancia ahora vamos con más detalles de todas las características de este telescopio. Los que sois seguidores del canal habréis visto ya algunas revisiones de telescopios Suboni. Pero este modelo es un modelo de la gama alta. Os voy a explicar todos estos detalles que hacen precisamente eso. Que este telescopio se haya considerado un telescopio con un nivel por decirlo de alguna manera más profesional. En primer lugar vamos con los detalles sencillos. Una tapadera de goma que esto tiene la mayoría de los telescopios que se puede retirar. Tiene también un parasol incorporado. El tamaño de la lente es de 80 milímetros lo que hace que sea un telescopio bastante luminoso. También cuenta con una tapadera de goma para proteger el ocular. Y ya empezamos aquí a ver uno de los primeros detalles que empiezan a marcar la diferencia. El ocular tiene posiciones que están marcadas con un clic. Esto generalmente en los telescopios de gama más baja no lo tienen. Si bien tiene estas posiciones marcadas con clic también podemos poner posiciones intermedias. Ese ya sería un primer detalle que va a marcar la diferencia. Otro detalle es la rueda de enfoque. La rueda de enfoque cuenta con dos aros. El primer aro es un enfoque normal y corriente. Y el segundo aro es un enfoque fino. Que nos va a permitir obtener imágenes mucho mejor enfocadas ya que tiene mucha mayor precisión a la hora de enfocar. Vemos que es una construcción en codo de 45 grados que incorpora un prisma BAK4. Que es un prisma de calidad. También cuenta en su construcción con cristales de baja dispersión. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, cuando entra la luz a través de todos los elementos que conforman el telescopio, la luz tiende por difracción a descomponerse. Pues este tipo de cristales lo que hace es que esta dispersión de la luz la mantenga. O sea, que no se produzca. Esto va a darnos como resultado unas imágenes mucho más nítidas. Ya que va a evitar precisamente esta descomposición. Además, también son cristales de alta luminosidad. Lo que va a evitar que perdamos luminosidad en el objetivo. O mejor dicho, en el telescopio. A medida que la luz va pasando por todos sus elementos. Además, cuenta con multirevestimiento en todas las capas. Tiene un factor IPX de 8. Y además está relleno de nitrógeno. Lo que va a evitar que se forme el vaho en el interior. Todas las juntas están selladas al agua y al polvo con juntas tóricas. Estos serían los detalles, como os decía, que hacen de este telescopio ya un telescopio de alta calidad. También podemos ver que su peso, que ronda un kilo o seiscientos gramos, un poquito más. Eso nos da cuenta de que a la hora de los elementos que conforman esta construcción son elementos de más calidad. Ya que por lo general los cristales orgánicos pesan menos que los vidrios o los cristales que va a usar este telescopio. También en esta parte de aquí podemos ver que tiene este aro, que ya habéis visto algunos modelos que también lo incorporan. Este aro lo podemos aflojar para poder girarlo y hacer nuestra visión mucho más cómoda. Si bien, como os decía, también tiene posiciones intermedias con un clic que nos va a decir en qué ángulo lo tenemos. Por otra parte, en la parte de aquí abajo, en la rosca del trípode, podemos enroscar trípodes con roscas de un cuarto o de tres octavos, ya que lleva un adaptador. Hasta aquí, más o menos a grandes rasgos, todas las características. Pero ahora viene una de las más importantes, es que podemos aflojar el ocular y sacar este ocular. Este ocular es de 1,25 pulgadas. Aquí podemos adaptar cualquier accesorio para la astronomía o también podemos adaptar un tipo de accesorio que nos va a permitir que las imágenes que son captadas por el telescopio vayan directamente a nuestro ordenador y visualizar las imágenes a través de un ordenador. De esta manera podemos hacer fotografías o podemos hacer vídeo directamente desde el telescopio a nuestro ordenador. Esto es una de las ventajas más grandes que tiene este telescopio y que lo hacen precisamente por estas características. Es un telescopio ya de carácter profesional. Tiene un zoom de 20 a 60 aumentos y está construido con un material que recuerda un poco a la goma para evitar que se resbale, que además le proporciona impermeabilidad y, como decía, resistencia al agua y al polvo. Así que espero que os haya gustado este telescopio. Os voy a dejar algunas imágenes que me han servido para, digamos, identificar estas aves con la ayuda de este telescopio porque, ya os digo, la nitidez de las imágenes es impresionante, es muy precisa. Se pueden ver con gran detalle, por ejemplo, todo el plumaje de las aves y así identificarlas. Como os decía, os voy a dejar algunas de estas imágenes. Os he de aclarar que estas imágenes no han sido tomadas con este telescopio, pero sí que este telescopio me ha ayudado a la hora de hacerlas. Así que os dejo con estas imágenes. Vamos a ver con las imágenes. espero que el vídeo os haya resultado interesante y yo me despido de todos vosotros hasta un nuevo vídeo como siempre en la descripción os voy a dejar los enlaces y más información sobre este telescopio así como la de otros productos su body ya sólo me queda despedirme hasta como os decía un nuevo vídeo un saludo a todos damas y caballeros